Uruguayos aquí que vienen de origen armenio y además tienen mucha familia allá y estamos obviamente todos preocupados por lo que está pasando allá con el conflicto bélico y ver cómo está la población civil, cómo está viviendo esto en este momento. Vamos a hacer contacto con Florencia Nerguisián, uruguaya, que actualmente está viviendo en Ereban, que es la capital de Armenia. Bienvenida Florencia, gracias por este contacto. ¿Cómo te va Florencia? Buen día. Hola, buen día a todos. Muchas gracias a ustedes. Por favor, gracias a vos por recibirnos. Bueno, contanos cuál es la situación a esta hora en la capital, allí en Armenia. Y la situación sigue igual. En este momento la frontera está bajo guardia, esperando que cesen los ataques, la gente en las calles movilizándose para conseguir todos los recursos que puedan y poder enviarlos a la línea de frontera. La gente igual sigue trabajando, el movimiento en las calles sigue, las clases continúan. La verdad que acá la normalidad es bastante distinta a la que estamos acostumbrados nosotros, por supuesto. Entonces, si bien están ocurriendo todas estas situaciones con respecto al ataque de Azerbaiyán, la gente sigue en su vida diaria. Bien. Florencia, ¿cuándo arrancó esto? Ustedes, ¿qué información maneja? ¿Cómo lo manifiestan? ¿Qué información dar los medios allí? Para entender un poco lo que uno se imagina, lo que pasa realmente. Me parece que la perdimos. Uy, se trancó la imagen, ¿no? Sí, la perdimos. Ahí volvió. ¿Nos escuchás Florencia? ¿Hola? Ay, qué pena. Se nos fue el contacto. Bueno, ahora retomaremos en instantes nada más. Bueno, es un conflicto que ya lleva muchísimos años, ¿no? Sí, lleva muchos años, pero los últimos días que se incrementó, ¿no? El tema bélico en los últimos días, y esto por supuesto que es noticia, que está en la portada de los principales medios, y por eso queríamos saber qué está pasando a nivel civil. ¿Volvimos? A ver, Florencia, ¿nos escuchás ahora? Ahora sí. Bien, ¿escuchaste la pregunta que te hizo Lucía o querés que te repitamos? Sí, la escuché. Mira, esto comenzó el domingo a eso de las 7 de la mañana. Azerbaiyán alargó un ataque sorpresivo en toda la línea de contacto de la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, y a partir de ahí hasta ahora hay un incesante nivel de ataques de su parte, ¿no? Armenia, por supuesto, se defiende. Armenia está, por suerte, lista y al nivel de defensa correspondiente para que el ejército y las fuerzas armenias de Azerbaiyán no continúen frente a nuestro territorio. Y bueno, durante estos varios días se han presentado muchísimos voluntarios, tanto de nacionalidad armenia como armenios de la diáspora que decidieron radicarse en Armenia, y hay un montón de, como dije anteriormente, recursos que se están enviando constantemente. En cuanto a las noticias y a la información que se maneja, las noticias son bastantes precisas, ¿no? Vienen desde Artsaf hasta la capital, y el Ministerio de Defensa, junto con Presidencia, se expiden informando a la población de todo lo que está pasando. Lo cual es muy importante porque nosotros estamos viendo que hay muchísima información que llega no solo acá, sino al resto del mundo de Azerbaiyán, que es falsa. Y es algo que nosotros tratamos de, o por lo menos el gobierno lo que hace, trata de identificar como falsas noticias, porque de repente hablan, no, se atacó tal ciudad, se lograron tantos heridos, y eso no es cierto, sino que se trata de tener la información que pasa real y precisa y enviarla a la capital para que así también esa información se traduzca y se transmita al resto del mundo para que puedan saber lo que realmente está pasando. Florencia, vos estás en la capital de Armenia, ¿a cuánto más o menos para ubicarnos de distancia estás del conflicto bélico? Son 300 kilómetros más o menos, un poco más. Bien, relativamente cerca, ¿no? Cerca, se logra, me imagino, escuchar, ¿no? Los bombardeos, los disparos. Por suerte no, la verdad que a nivel físico no se siente lo que está pasando, no solamente en Atsas, pero también en otras ciudades, por ejemplo, Bartenice, es una ciudad armenia que Azerbaiyán atacó, pero tampoco se ha escuchado nada, lo que se siente sigue es mucho a nivel emocional, eso es algo que es imposible de no sentir, es algo que está repercutiendo muchísimo en toda la población. ¿Y cómo se convive con eso? Y mirá, en realidad, la gente sigue yendo a trabajar, la gente sigue yendo a estudiar, muchas organizaciones, tanto privadas como estatales, tanto nacionales como internacionales, que por ahí su foco no era las noticias de Armenia, están trabajando exclusivamente en eso, muchos se están dedicando a difundir la información, a crear contenidos, a conseguir ayuda, ese es el caso que estoy haciendo yo en este momento, donde estoy trabajando como voluntaria, que si bien nosotros nos dedicamos a conseguir y vincular puestos de trabajo con repatriados en Armenia, ahora nos enfocamos pura y exclusivamente en la creación y difusión del contenido que se obtiene directamente desde el Ministerio de Defensa y Presidencia. Así eso puede ser llevado a los repatriados que están acá y ellos a su vez informarlo y expandirlo por sus propios países de origen, ¿no? Claro. ¿Cómo perciben ustedes la intervención de Rusia y de Turquía en todo este conflicto? La intervención de Turquía no es sorprendente de ninguna manera. Turquía siempre, desde hace varios años, por supuesto iniciando en el genocidio armenio, tiene una cultura de odio y xenofobia hasta el pueblo armenio y no es casualidad que en este momento decida apoyar públicamente al Estado de Azerbaiyán, no solamente a nivel oficial con una declaración del Estado turco, sino también en la proporción de diversos armamentos al ejército de Azerbaiyán. Eso es, imagínense la cantidad de personas que hay en Azerbaiyán y de Turquía, no solamente eso, sino el poder económico que tienen, que a su vez luchan contra Armenia que ni se compara. Y lo que es defenderse del ataque de esos dos Estados juntos, más allá también de que proporcionó soldados, información, bueno, un montón de cuestiones. Turquía está relacionada directamente con Azerbaiyán en este ataque. En cuanto a Rusia, bueno, Rusia es la potencia de esta región, no es la primer potencia. Por lo tanto, los armenios, estamos esperando el pronunciamiento oficial de Putin para que pueda terminarse una vez por todas este enfrentamiento y dejen de haber víctimas. ¿Te parece que es posible eso, Florencia? ¿Crees que es posible que termine? ¿Cómo, disculpa? No, si crees que realmente es posible que termine este enfrentamiento que lleva tantos años. Y la verdad que es algo que mi creencia no es muy objetiva, ya que yo deseo firmemente que se termine porque el pueblo armenio y la comunidad internacional no aguantan más estos tipos de violaciones a las democracias y a los derechos humanos. Pero esperemos que sí y sobre todo para que puedan vivir los armenios en paz en sus tierras donde han pertenecido desde hace ya más de 5.000 años y que puedan continuar con su desarrollo económico, social, etc. Claro, esa era un poco la pregunta que te iba a hacer. ¿Cuál es la sensación del ciudadano común? Imagino tantos años, ¿no? Dicen, por favor, pongámosle fin. Generación, generación. Y la sensación es un poco esa, que decir, basta, chicos, hasta acá. Y las sensaciones son muy variadas. De repente hay gente más movilizada que está muy triste, que le cuesta mucho seguir llevando esta situación, que tuvo muchas pérdidas. De repente hay muchas personas también que, bueno, hay que salir adelante, esto ya pasó, va a seguir pasando, hay que estar preparados. Es muy complicado. Hay muchas familias que están perdiendo a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos, a sus padres. Entonces, por supuesto que la gente quiera terminar. Pero el nivel de unidad y de fuerza que tiene el pueblo armenio, la nación armenia, digamos, es muy fuerte. Y creo que gracias a eso es como se está resistiendo ante este ataque en particular y todos los enfrentamientos que han ocurrido durante estos años que se inició la guerra, ¿no? Florencia, ¿qué pasa con Irán también? Porque a pesar de que tiene diferencias religiosas, digo, apoya a Armenia, pero sí está en contra o está en disputa con Rusia. Yo no he escuchado oficialmente las declaraciones de Irán en este momento. Por lo tanto, no podría decir exactamente cuál es su postura. Sin embargo, por el momento creo que no tiene una influencia real en el conflicto que realmente está pasando. Como dije anteriormente, es Rusia el gran protagonista en la región para poder llegar a una resolución. Rusia, por supuesto, y los demás estados de la comunidad internacional y sobre todo las potencias, que tomen medidas efectivas y puedan expedirse públicamente con comunicados que no solamente citen a la paz por ambos lados, pero determinen el cese al fuego de los que realmente iniciaron estos ataques, ¿no? Florencia, ahora... Pero bueno... Corregime, porque uno no conoce mucho de lo que es la historia de esa región, pero cuando era la antigua Unión Soviética, en ese entonces se le había otorgado, si es así, a Azerbaiyán, ¿no? Nagorno. ¿Puede ser eso posible? Y hoy en día, bueno, con la caída de la Unión Soviética, ahora Rusia, ¿tú crees que esté a fin de una negociación o está dejando pasar el tiempo a ver qué pasa? Esto es, bueno, la postura de Rusia y lo que hará o no, efectivamente es un tema más que nada que tiene que ver, en mi opinión, con su geopolítica y sus intereses en el momento. Rusia tiene un papel fundamental no solo por la opinión que tenga, sino también porque actualmente brinda armamento a ambos lados de este conflicto, ¿no? Sin embargo, así en resumen, digamos que Artsakh hace 5.000 años pertenece a la República Armenia. Cuando tanto Armenia y Azerbaiyán formaron parte de la Unión Soviética, no siendo así estados independientes, ese territorio fue cedido a Azerbaiyán. Luego de que pasaran los años, luego que antes de la disolución de la Unión Soviética, la provincia de Artsakh hizo un referéndum interno y declaró su interés en declararse independientes de Azerbaiyán para así volver a formar parte de Armenia, lo cual fue todos estos años y estos siglos. Todo esto con la anuencia de su momento gobierno soviético, que claramente no lo aceptó, por lo tanto luego vino la declaración de independencia de Armenia, la declaración de independencia de Artsakh, de la Unión Soviética, y lo que eso llevó al enfrentamiento de Azerbaiyán para volver a, lo que dicen ellos, recuperar un territorio de ellos que nunca fue ni nunca fue parte de ellos como un Estado independiente y soberano. Hay que aclarar acá, y lo cual es muy importante, es que Armenia en este momento no le interesa, ni en ningún momento, no le interesa la guerra. Armenia con la paz es un país que está en desarrollo, en crecimiento, un país fuerte. Y mantiene esta unidad de todo el pueblo, porque es algo que es inmedible, no es algo que hace muchos años ocurre, y es como, no sé, separar un departamento uruguay que se convierta en otro país, no, es Uruguay toda la vida, ¿no? Entonces es como lo mismo, es un solo pueblo. Sin embargo, se luchan por ganar tierras, por otros intereses políticos propios, que no tienen nada que ver con la, con el pueblo y con lo que realmente hay en ese país, está constantemente en búsqueda de obtener tierras ajenas, ¿no? Y un pueblo al cual no le pertenece. Es bastante difícil, bastante complicado. ¿Crees que hay un reconocimiento justo a lo largo de todos estos años de lo que ha sido el genocidio armenio? Creo que han habido varios reconocimientos, sin embargo, hay muchísimo reconocimiento por hacer. Uruguay fue el primer país que reconoció el genocidio armenio entre una lista de varios países que lo hicieron, sin embargo, faltan un montón de países por hacerlo. Sobre todo, ¿no? El perpetuador, ¿no? Turquía, países como Israel, que fue también víctima de la comunidad, el pueblo hebreo, sufrió un genocidio también que fue inspirado en el genocidio armenio. Estados Unidos, país que dice ser pro derechos humanos, primer mundo, bueno, hay un montón de potencias en este mundo y países que firmando aún todos los convenios y tratados internacionales de no a la guerra, igual no se expiden sobre un genocidio que hay muchísima evidencia y es evidente que pasó. Y que cómo puede ser que hace más de 100 años no se reconoce. Es por eso que actualmente, tanto en Armenia como en la diáspora, se siguen haciendo movimientos como para llegar y obtener el reconocimiento del genocidio. Florencia, ¿por qué es importante el reconocimiento mundial del genocidio? Es importante para los armenios por un tema sin duda emocional, pero a nivel jurídico, en mi opinión, es un ejemplo a reconocer las violaciones de los derechos humanos y también a no permitir que sigan pasando. Lamentablemente, siguen ocurriendo en el resto del mundo ataques, violaciones, guerras, y esto tiene que tomarse como ejemplo de algo que no puede seguir pasando y que pasó. La historia debe reconocerse y los hechos deben tenerse claros para que no vuelvan a repetirse. Un genocidio, en mayor o menor medida, es un genocidio. No puede repetirse en ningún ámbito, en ningún país, bajo ninguna excusa. Y eso es algo que toda la comunidad internacional, tanto a nivel de Estados y como los pueblos, tenemos que tener claro. Por eso, tomar las causas que están pasando como propias y defender el cese de estas violaciones. Florencia, ¿cómo sigue tu situación? ¿Pensás quedarte allí? ¿Pensás moverte según la situación? Mira, yo inicialmente volví en agosto y decidí quedarme, pero yo tengo vuelta en diciembre. Lo que pase o no, es impredecible en este momento. Por ahora me voy a quedar aportando mi semillita desde acá, aportando las traducciones al español para que pueda llegar todo a la comunidad latinoamericana y de habla hispana y lo que se pueda necesitar y hacer es estar presente. Quizás me vuelva en fecha definida, ojalá todo se resuelva pronto, así, bueno, más allá del coronavirus y las limitaciones de los vuelos, pueda volver a Uruguay, pero lo que haga falta acá, uno tiene que estar presente y poder ayudar de todos los medios posibles. ¿Hay muchos uruguayos allí? Hay bastantes. No hay muchos, muchos, pero somos cinco o seis más el cónsul uruguayo que reside en Armenia. Impegable. Florencia, muchísimas gracias por este contacto, admirable tu trabajo, ojalá esto se solucione pronto. Ojalá que así sea, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por brindarnos el espacio y quería hacer una última aclaración que es que la comunidad armenia del Uruguay se juntó y abrió un colectivo de hábitat para juntar fondos y enviarlos a Armenia que en este momento son tan necesarios. Así que los que puedan tener acceso a las redes sociales a la comunidad armenia o a algún armenio conocido y le interese ayudar a la causa, será muy bienvenido y muy agradecido. Impecable. Gracias, Florencia. Gracias, Florencia. Un abrazo grande a la distancia. Un beso. A todo. Muy bien. Conflicto. Y mientras las grandes potencias sigan vendiendo armas y teniendo intereses económicos, es difícil pensar en que termine, ¿no? Lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Bueno, damos vuelta a la página. Llegó...